Gracias a Yesenia Romero que nos hizo llegar a este video, mire usted el gatito Con un conejo Si señor, no es un gato, un conejo y dijo bueno, yo lo voy a tomar como mi hijo Y así nació el gatonejo ¿El qué? ¿No has oído el gatonejo señor? No ¿No has oído el gatonejo? Ustedes si, no Le sale a las señoras enojadas Ah bueno, ah pues no, no me sale A las delgaditas y enojadas le sale Nos vamos a la pausa